Vamos a comer temprano porque me huele a visita Recuerda que en el almuerzo que se apareció Rosita Vamos a comer temprano porque me huele a visita Recuerda que en el almuerzo que se apareció Rosita ¿Quién es? ¿Quién? Tu compadre y tu comadre Que venimos a pepear Tira puya un rato Adelante compadrito, adelante comadrita También vienen sus dos hijos, míralos que gordo están Señores, hoy en esta celebración de un año más de la restauración de la república Conmemoramos a esos héroes de la guerra a la que nos llevaron un pequeño grupo de conservadores del país Martín, va acá Seguramente se posicionan ante la asamblea nacional como cada cuatro años Dígame señor presidente Ya que este evento va para largo sería bueno que traiga una picadera Es que estamos en pijama Señor presidente, hay protocolo Ay que bueno, pues trágueme uno que yo nunca he comido de eso Ahora traiga dos, que tú él se quiere uno Por salsa o sin salsa Como sea Como sea, que hambre que tenemos Traiga lo que sea De la república Por favor, póngase de pie Levante su mano y repita después de mí Puro ante Dios y ante el pueblo Puro ante Dios y ante el pueblo Por la yuca moscana, los plátanos barajoneros La guinea de Cotuí Por el sancocho de siete carnes Y por todos los chicharrones que me he comido y me comeré Por mi patria y por mi honor Por mi patria y por mi honor Cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república Cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república La ley es para todo Cumplir fielmente los deberes de mi cargo Cumplir fielmente los deberes de mi cargo Queda usted juramentado como presidente de la república Queda usted juramentado como presidente de la república Ah, no, soy yo. Somos gobierno. Y yo juro por el juramento jurado, aunque juro por lo mismo. Y nosotros no juramos en vano. ¡Ese es mi compadre! ¡Pero presidente, carajo! ¡Ya se muere la importancia! ¡Señor presidente de la Asamblea Nacional! ¡Presidente de la Suprema Corte de Justicia! ¡Señor presidente de las Bermudas! ¡Primer ministro de Granada! ¡Primera presidenta de Guidadania! ¡Primer ministro de los Países Bajos! ¡Excelentísimos todos! ¡Quiero presentarles a mi vice y asesor de mi gobierno, Tilson Dolores! ¡Gracias a lo de aquí y a lo de afuera! ¡Gracias, Marimar! ¡Quiero presentarles al país y al mundo, mi hermosa familia! ¡Gracias! ¡Angela, te es mi esposa y primera la amo! ¡Gendi, Gurimbo y Rogelito! ¡Primeros hijos de la República! ¡Sara, primera nieta! Magui y Sirena, primeras nueras Y ella, primera comadre y esposa de mi primer compadre Compadre y presidente, que no se le olvide la primera chiva de la nación Y Clavel, la primera chiva de la nación Quiero decirles a mi país que no se equivocó al votar por mí Porque en mi gobierno la prioridad es comer Porque un país harto progresa Así que avanzamos a paso de comer, vamos Transmitimos directamente desde el Palacio de Gobierno de la República Dominicana Se trata de una entrevista histórica al presidente Tuberculo Gourmet Y a su vicepresidente, ministro asesor de la presidencia, Tirson Dolores Señores, gracias por concedernos esta entrevista exclusiva Ay, no, gracias a usted, señor Arginiega, hombre Sí, pero esa entrevista exclusiva tenemos que acompañarla de una jartura exclusiva Eh, protocolo ¿Protocolo? Ande vivo, que hay gente de fuera Porque se ve que usted no se ha desayudado Venga, venga Venga, venga Perdona usted que es que estamos a dieta Bueno, ahora sí podemos hablar de esto Señor presidente, ¿cómo se da su ascenso al poder? ¿Cómo usted y el Timson lograron que el pueblo los apoyara? Mira, hijo de mi corazón Nosotros no dimos cuenta como que los alimentos estaban escaseados Padre, pero aquí no hay de nada Esto está más vacío que la conciencia de un amigo mío Compadre, ¿ustedes sabrán qué es lo que está pasando aquí? No, no sé, no sé, compadre Dicen que el campo no está produciendo nada Y los camioncitos que llegan aquí es pura rabisa ¿Qué? A dos, pero eso hay que averiguarlo Sí, sí Nosotros hicimos una investigación investigada Y investiga que te investiga Y busca que te busca Nos hemos dado cuenta que estaba pasando algo grande Sí Nos dimos cuenta que los ríos estaban más secos que sindicalistas y huelga de hambre ¿Crees eso lo que están secando los ríos? Y eso mangrino Vamos para allá Y lo que encontramos nos llevó a la conclusión concluida De que los ríos no se estaban secando solos Sino que los estaban secando y no con toallas Eso sí, que nos armamos de valor y enfrentamos a los delincuentes Lo enfrentamos ¡Sacuadale! ¡Mira! Ustedes son los que están secando los ríos Tú, Moreno, suelta esa pala ¡Que suelte la madre de más pala, se le dijo! ¡Quítemela! ¡Quítemela! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, arrojo un huevo! ¡Ah, por el que sigue! ¡Va a joder! ¡Venga acá! ¡Vamos a hablar, mi desgraciado! ¿Qué? ¿Se acabaron todas horas que tengo la sangre caliente para pelear? ¡Venga todos juntos! ¡Pero no así juntos! ¡Oh! ¡Lo enterró antes de yo explicarlo! ¡Para que se respeten! ¡Tan cogío! Y cuando volví, lo enfrentamos con una cadena Y no de gorbí, sino humana Y no de gorbí, sino humana ¡Vamos a dejar que nos saquen los ríos! ¡No! ¡Vamos a dejar que nos saquen la siembra! ¡No! ¡Vamos a dejar que nos quiten la comida! ¡No! ¡Entonces, ¡por la comida! ¡No! 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 Pero con el apoyo de un solo pueblo no se gana una elección Por supuesto que no No, los muchachos los grababan en los celulares Y los subían a los Facebook y a los YouTube ¡Y nos hicimos famosos! Y de ahí empezaban a llamar ¡Los guardianes de los ríos! ¿Y eso los motivó a participar en la contienda electoral? No, 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 no Eso fue idea de Martín Díaz En San Pedro estamos muy bien Esa alianza con las estrellas orientales nos favoreció, compañeros Las demás provincias tenemos que reforzar Permiso Don Genaro El señor Iván ¡Qué honor! ¿En qué le puedo servir a la cabeza del Grupo Fortuna? ¿Qué tal Martín? Te traemos una propuesta que no vas a poder rechazar ¿Qué tal si tu partido gana las elecciones presidenciales? Les interesa que yo sea presidente No, 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 tú no Lo que tu partido gane las elecciones sí Pasen adelante por favor Compañeros Me dan una oportunidad Con su permiso Pasen adelante Gracias Siéntese ¿Y cuál sería el candidato? Ahí está La pareja perfecta Tubérculo presidente Y Tirson vicepresidente Los líderes de Jameis ¿Ustedes están conscientes que para que estos dos hombres ganen Tienen que invertir un dineral? Ah, sí, pero es que el dinero no es problema Ya lo estudiamos Y esta es la inversión perfecta Pero para ganar las elecciones Necesitamos un partido y el tuyo es el indicado Un partido perfecto para un candidato inusual Inusual, pero perfecto Nosotros lo vemos muy bien ¿Y ahora cómo tú lo ves? Bueno, en política todo es posible Bueno, esta es la propuesta Ellos son hombres de campo Gente seria Gente buena Este país necesita líderes como ustedes Que puedan trabajar Para que a nadie le falte su comida Ah, pero así sí me gustó Bueno, de comida y de trabajar De eso sí sabe tu ver, cura Y hablando de trabajo Mire, aquí ya nosotros comenzamos a trabajar Este es el afiche de la candidatura, presidencia Ay, Dios Pero me gustó, mira PJD Partido de los hartones dominicanos Partido de los... Ajá, sí Y aquí está Eajantaro que va Eajantaro que va ¿Estás de acuerdo? Me gusta, me gusta Qué bueno, de acuerdo Está bueno Pueblo dominicano Tú me conoces Hambre que esperas a hartona No es hambre Damos tu voto Que nosotros te llenaremos Votando por mí Por Tito Te sacaremos tu taja aparte Esta es nuestra taja Y esta es la tuya Ven a buscarla Votando por el PJD Ahora No la comimos Comían el debate Las encuestas dicen que hay un empate Los ojos del país estarán pendientes de ti, ¿ok? Este debate será decisivo para ganar las elecciones Tuverculo Tómate tu tiempo para responder Mantente enfocado O caiga en gancho No caiga en gancho Además, cualquier cosa Usted le dice Que sus asesores responderán oportunamente Espera un momento, un momento, un momento ¿Y usted, compadre, qué dice? Usted sabe que usted es usted porque es usted Y sabe lo que sabe porque sabe Esa cámara Hájase de cuenta que yo ya se comía y cómarsela No me la voy a comer Saludos Tengo el privilegio de presentar el tan esperado debate entre los candidatos presidenciales De un lado, don Ramón del Monte, reinoso, doctor en Economía y Derecho de las Universidades de Harvard y Cambridge Con una maestría en Ciencias Políticas Una aquilatada trayectoria política y un liderazgo empresarial Del otro lado, don Tubérculo Gourmet Ganador de los premios Paila del Siglo en Jartura Premio Nacional de la Panza Maestría en Asado de Puerco en Puyas Y un doctorado en San Cocho de Siete Carnes Bienvenidos, gracias por acompañarnos Primera pregunta para usted, don Ramón del Monte ¿Cuál sería su plan de gobierno de llegar a ser presidente de la República? Gracias, cabal Nuestras familias Porque yo sí sé cómo hacerlo Tiene usted la palabra, señor Gourmet, la misma pregunta O después de escuchar a este ciudadano, yo me siento más enredado que una aceituna en el fondo de un plato de espagueti Yo sí cumpliré lo que prometo En mi gobierno los únicos que no comerán son los que nacían sin boca Pero, señor Gourmet, ¿por qué usted quiere ser presidente? Ah, yo? Ah, para comerme, ¿verdad? Si me dan la oportunidad de ser presidente, me la como Comía, comía, comía Señor Zavala, me permite una pregunta Bueno, usted Permitirle, permitirle pregunta no, pero hágala Es que en este programa no dan comía Es que me convocaron hace una hora y yo no he movido la quija Eso es mucho para mí Por eso no quería yo venir a este debate con este inerto No sabe conceptualizar Ah, pero por lo menos tengo una profesión más Soy inerto ¡Ay! Felicidades, señor inerto Muchas gracias Gracias por el título de inerto Continúa Gracias Oh, ¿y para quién es eso? Bueno, usted había pedido comida hace un minuto Sí, pero eso no me da ni para llenarme una muela Eso no me da ni para enjuagarme la boca A mí hay que darme comida a mí Y a todo el que me rodea Arileida, trae comida para mostrar a esta gente lo que he comido de hombre a hombre Ahora sí estamos hablando Dame la acabada ahí al señor Pero este señor es un cómico Yo solo quiero algo mineral, por favor Cómico no, que no soy un muerto de hambre igual que ustedes Aquí vamos a comer todo, incluyendo a usted para que se le quita esa cara de amargado Dame la acabada, dámene ¿Y usted, señor del monte, por qué quiere ser presidente? Sencillamente para acabar con la pobreza Perdón, ¿para acabar con la pobreza o para acabar con los pobres? ¡Qué tapón de boca! ¿Tiene soluciones para los problemas de salud del país? De los hospitales Porque mi programa de gobierno son soluciones integrales Le puedo hacer una pregunta yo a usted ¿Dónde parió su mujer? En Massachusetts En Massachusetts, ¿ah? ¿Y cómo pretende usted solucionar los problemas de los hospitales si nunca ha ido a uno? ¡Bien! Dígame, ¿alguna vez ha caído preso? Jamás ¿Y pretende solucionar los problemas de la corrupción o de la delincuencia cuando nunca ha caído preso en una redada? ¿Ni ha estado en una cárcel con delincuentes? ¿Se ha montado usted en algún motoconcho? ¿O en una guagua pública? Bueno, una vez en Uber ¿Ah, en Uber? ¿Y así dice tener las soluciones de los problemas del transporte? ¿Se ha bañado usted con un bote de agua? ¿Se ha acostado sin cenar? ¿Sabe usted cuánto cuesta un plátano? Dígame, ¿cómo usted dice tener las soluciones de los problemas del país? ¡Diga! ¿Cuánto cuesta un plátano? No lo busquen brujas, ¿no? ¿Y así dice este señor tener las soluciones de los problemas del país cuando no conoce la necesidad del pueblo? Yo sí cumpliré lo que prometo Porque en mi gobierno los cuatro años lo pasaremos harto como una chincha ¡Es ajar cargo que vamos! ¡Hasta la próxima! Bueno, el caso es que ganamos la presidencia y nos mudamos para la capital con tu familia. ¡Este es el gobierno que este país necesitaba! ¡Llegaron los tutumpotes! ¡Ahora que se va a mover! ¡Y aquí no nos ha tragado! ¡Vamos, vamos, joven! Buenos días, señor presidente. Soy el jefe de protocolo. Sean bienvenidos al Palacio Nacional. Muchas gracias. ¿Cómo estamos los muchachos? Esas botellas, ¿eh? ¿Qué fue eso? Es el floreo presidencial. Cada vez que usted ingresa hay que tocarlo. ¡Vamos! ¡Soy presidente, sí hay chulo! Adelante. Nos dirigimos hacia su despacho, señor presidente. Pero esto está muy bonito. Y hasta me está gustando el calvito. Está bonito el bojillo, sí. ¡Ay, y ella! Yo no sé cómo me voy a acostumbrar a esta casa tan grande. Bueno, Ángela, yo te iba a decir que llamáramos a la comadre Julia para que nos ayude a desoyenar. Porque cuando esto diga con Jesús, ¿esos no van a caer los bracitos de tanto limpiar? Disculpen, queridas damas. El Palacio Presidencial tiene su propio personal de limpieza. Ah, bueno. Bueno, yo espero que eso no salga de nuestro bolsillo, ¿verdad? A propósito, ¿cuánto gana una primera dama por este carguito? Pero mira, a mí no se me ha dicho cuánto se me va a pagar. Ah, lo que es a mí si me vienen con un suerdito cebolla. Hago un video, lo subo para ti yo y renuncio. Bueno, yo tengo entendido que las primeras damas no cobran. ¿Cómo? ¿Cómo que no cobran? Muchacha, pero tú eres loquete ya. Para ser una primera dama hay que tener glamour, hay que tirar tela y que no cobran. ¡Ay, y ella! No se preocupen, usted como ministra de Educación y usted viceministra van a cobrar. Bueno, yo espero. Porque yo como maestra de repostería en mi pueblo, sé la lucha que se coge dando clases. Claro, y uno lo que quiere ve a Linda. Otra cosa, no se me ha enseñado la cocina y cuando yo me mudo a un sitio lo primero que me gusta ver es el departamento de humo y grasa. Eso se lo muestro más adelante. Eh, pringamosas, yo tengo una necesidad necesitada. Dígame, señor vicepresidente. Eh, los dos turpenes van hasta ahí siempre. Sí, son guardaespaldas. Muy bien. ¿Son guardaespaldas? Es un trabajo. Sí, los muchachos de Matrix tienen derecho a comer. Sí. A cierta hora, el cuerpo tiene necesidades que ofenden. ¿No es verdad? ¡De cobijen! ¡De cobijen! No, se hubieran quedado ahí, que le iban a sellarlo con un hombre, hombre. ¿Conforme, señores? ¡Felices! Mira, esto salió mucho mejor de lo que esperábamos. Hiciste un maravilloso trabajo, ¿eh? Sí. Ahora hay que empezar a trabajar. Este país no se va a gobernar solo. Señor presidente. Me acoteja la silla de guano aquí, aquí. Ven, ven, Moreno, en ese rincón la nevera, ¿eh? Está frío. A tu bérculo no le gustan los hombres frío. Cuidado cuando la corneten, que está dando corriente, ¿eh? Allá. Me pone allá esto, los huevos, flaca. Aquí, los huevos aquí arriba. La alemecedora allá, mi amor, allá en ese rincón. Métame todo rápido para acá, que no quiero que se pierda nada. ¿Y dónde están los guineos? ¿Dónde? Ah, ven acá. Mi amor, esos guineos están contados. Me lo guinda ahí, ¿ok? Que no podemos comernos la cosa de tubérculo, porque no es con miseria que venimos para el palacio. Vamos, vamos, saliendo, saliendo, que esto hay que organizarlo. Doña, el arroz. El arroz no, mi amor, esas son las armojadas. Ahí, vamos, rápido. Mi señora, estamos para servirle con mucho gusto. Doña Alejandrina, hágame el favor y póngame la tarjetita del colmado, pegada en la nevera, para cuando yo quiera algo, así yo le pido al delivery. ¿Al palacio no puede entrar el delivery? ¿Que no entran? No. ¿Será que no entraban? Es el lujo de vivir en la capital. Ya lo sabe, chócala ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Tirson! Yo todavía no me acostumbro a vivir en la capital. Pues mire, váyese acostumbrando. Y dígale a todo el mundo que usted toda la noche duerme con un funcionario. ¡Oye, eso es nuevo, Tirson! Usted siempre ha funcionado. Dígaselo a Dios. Además, usted tiene que tener el orgullo orgulloso de que es la esposa del vice y ascensor del presidente. Papi, ascensor no, asesor. Magui, ¿y cuál es la diferencia? Papi, que un asesor sirve para asesorar y un ascensor sirve para subir y para bajar. Bueno, pues mire, suba a ser en el ascensor o en el asesor. Pero este gobierno es para arriba que va. Amigos, amigos, grandes expectativas en el país ante el nuevo, insólito e inesperado gobierno de Tuberculo Gourmet. Oiga cómo va este gabinete. Su esposa, Ángela Gourmet, ministra de Educación. Fefita, la grande ministra de la Juventud. Yameiri Santiago como ministra de Cultura. Iván González como asesor económico. Josécito El Gallero como director de impuestos internos. Martín Díaz como ministro de la presidencia. Y nada más y nada menos que el vicepresidente Tirson Dolores como asesor de gobierno. ¿Qué nos deparará el destino para este pueblo dominicano? Hay que tener fe que todo llega. Ahora tenemos que lograr controlar al presidente. Conseguir su apoyo para nuestros proyectos. Inmunidad ante la justicia. Nada extraordinario. Hay que ayudar a esos pobres hombres a hacer un buen gobierno. Por ejemplo, estábamos pensando que como ministro de la presidencia pudieras ir mañana donde el presidente y lograr así que firme su segundo decreto. Autorizándonos a la explotación de más de 100.000 tareas de terreno. Claro, con vocación turística. Señores, ¿ustedes no creen que vamos muy pronto como para esos asuntos? No, no, Martín. Nunca es demasiado pronto para comenzar a ganar dinero. Además, tú sabías en lo que te estabas metiendo. Jugaste una carta ganadora. Lo has hecho bien. Mañana yo mismo paso a llevarte el decreto. El presidente ni sabrá lo que está firmando, créeme. Señores, recuerden que esto es gratis. Tenemos que dar nuestras harturas que se me salga el ombligo. Buenos días, familia presidencial. Buenos días. Pero vas, que ayer te atropello, toma, jale, tú es para pájaros. Toméérculo, estamos en el palacio. Quise decir para enfermo, porque es una muestra médica. Excelentísimo, señor presidente. Esa comida es gourmet. Es lo mejor de la gastronomía europea. Eso es caviar. Oye, ¿y qué es caviar? Pero el que se cavia y se muere de hambre. Ángela, corazón, ve con esta persona a la cocina y enseña a lo que hay que cocinar. Que el hombre, hombre, no come, pendeja. Flaco, está pasando vergüenza. Ustedes van. Sí, yo, sí, yo. ¿Y qué es un pan, presidente? Eso no me cabe con abuela a mí. Buen día, señor presidente. Oh, mis funcionarios. Eso es bueno, que estén tirados desde temprano, ¿eh? Disculpe la hora, ¿eh? Hoy tú esos papeles. Pero, señor presidente, es que necesitamos que firmen esto a la mayor brevedad posible, por favor. Buenos días. Oh, buen día. ¿Cómo amanecieron que es el palacio presidencial? Bien. ¿Y ese tronco, presidente? Bien, ¿no le dio pesadillas? No. ¿Por qué? Es que a mí me han dicho que de noche aquí en el palacio sale el trujillo. Ma, ¿y si a usted le sale el trujillo en la noche? ¿Qué usted hace? Bueno, mi hijo, si me sale el trujillo, le doy una jartura y lo mando para el infierno, jarto como una chincha. Perdón, perdón. Señor presidente, es que me urge que firme el documento, por favor. Sí, por favor. Gracias. ¿Usted lo leyó? No. Recuerde que siempre hay que leer los documentos antes de firmarlo. Permiso, permiso. Muy bruto. Se supone que primero lo va el consultor jurídico y luego lo firme usted. Perdón, lo olvidé. Eso es bueno, que colemos nuestro café bien claro, ¿eh? Tenemos que hacer las cosas correctamente. Es bueno que lo chequee el jurídico. Así es. Muy bien, señor presidente, ¿eh? Usted tiene razón. La niña. Ja, 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 ja. ¿Usted va a vivir aquí conmigo? ¿No, verdad? Usted va a estar al lado. Y si cualquier emergencia, yo nada más lo pito y me le tiro arriba. Pero, solitario, pues dice, ya no sirve. Pero, Dios mío, este animal no puede entrar al palacio. ¿Cómo? Yo no puedo entrar al palacio. No hablo de usted, me refiero al caballo. Ah, a Antolín. O sea, quiere decir que para yo entrar con Antolín al palacio, tengo que pedir un permiso, ¿no, verdad? Discúlpeme, señor vicepresidente. Discúlpeme, escúlpeme si lo ofendí. Pida de la dispensa a Antolín. Venga, para que se enfríe con él, amárralo de una mata. Que no sea de cereza, que le da alergias. Alergias. Don Tirso, ¿usted tenía experiencia de gobierno? Bueno, experiencia, experiencia que se diga, no. Pero, ella, mi mujer, siempre me ha gobernado. Y eso me sirvió para yo asesorar a mi compadre para que hiciera grandes cambios en el gobierno. ¿Cambios? ¿Como cuáles? Por ejemplo, la silla presidencial, cámbiala por la mecedora procedencial. Que son dos, las mecedoras. Ay, por eso que tienen la S, señor. Fíjese, señores, luz se prendía en el día, como que aquí producimos petróleo. Papá, yo te he escuchado hablar de los paneles solares. ¿En qué solares venden esos panes? Panes, no, paneles. Si ustedes pusieran los paneles solares aquí en el palacio, se estarían economizando un buen dinero al año. Además, le harían un buen favor al mundo porque estarían utilizando energía limpia. Tirson Dolores, y esta mujer es tan inteligente, ¿a quién habrán salido? Es que tenemos los genes de Tirson. Exacto. ¿Cómo? Ustedes me robaron los genes y yo no me había dado cuenta. ¿Me lo devuelven? Ajá, Sirena, buscándome un nombre a mí entonces. No, y lo más grande es que ya ven más fácil al presidente que nosotros que somos sus hijos. Bueno, ya ustedes saben, astucia femenina. Mire, Ender, que lo veo apendejado y no lo veo como en nada de boda. No dejes perder a esta muchacha tan inteligente. Bueno, don Tyson, es que somos homen todavía. Señor vicepresidente, permiso. Nos esperan en la reunión. ¿Me acompañas? Ah, miren, después continuamos hablando de los panes en Solari. ¡Paneles! Señor, ¿y ustedes van a llevar a la contrariar vicepresidente por una palabra? ¡Tángasela, compañera! ¡Tángasela! Pero por Dios, doña Yella, esto no se puede hacer aquí. Adiós, ¿por qué, don Protocolo? O sea, que está dando bonito el sol. No, venga, ayúdame. Y en honor a Santa Rosita, en la entrada del palacio donde habían dos leones, pusimos dos chivas, o mejor dicho, una chiva y un chivo, para que se gusten, ¿sabes? ¿Por qué el cambio? ¿No tienen leones en el país? Bueno, no, pero tenemos el país lleno de tigres. Pero con tubérculo como presidente y yo como vice, se acabó el tigreaje. ¿Qué dicen todos esos camajanes? Muy bien, bien, señor presidente. Bueno, nada, vamos a ver cuál es la propuesta que tiene cada ministerio. Mi querido presidente, en el Ministerio de Cultura, lo que tenemos previsto es ampliar los beneficios de la ley de cine, para que en todas las filmaciones haya mucha comida. Usted dijo la palabra clave, comida. Ah, ustedes ven. Y hablando de comida, señores, ¿vamos a dar en las escuelas públicas de desayuno escolar? Huevo héndico con omega 3, porque ustedes saben bien que el mal comido no piensa. Ese es mi ministra. El Ministerio de Deportes va a implementar el desayuno y la comida deportiva, porque precisamente el mal comido tampoco conquista medallas. Señor presidente, cuando el paciente llegue al hospital, se le va a terciar su plato de arroco nuevo, para que cuando llegue a la consulta, la barriga te llena. Y barriga llena, corazón contento. Señor presidente, su gobierno va a ser conocido, porque no va a haber un jardín ni un patio, a donde no sembremos aguacate, plátano, guandules, todo tipo de frutales. Claro, y en una familia donde hay comida, los problemas son pequeños. Ah, recuérdese que le prometimos la carretera nueva a la gente de Carrellegua y a la gente de Jamey. No se me ha olvidado nada de lo que prometí. El problema es que este gobierno nuevo no tiene un chile. ¿De a dónde voy yo a sacar cuartos? Adiós, señor presidente. Ah, recuérdese que en la toma de posición muchísima gente se le ofrece 100. Es cierto, vamos a preparar una fiesta con todos los gobiernos ricos de fuera, que a esa gente siempre le sobra vaina y a nosotros nos falta. Ahora sí estamos hablando, porque no quiero que me se quede atrás como presidente. Recuérdese que todo el mundo habla de las sobras de los otros presidentes. Bueno, poder a mí no va a hablar nadie, porque yo cuando como no dejo sobras, yo dejo el plato limpiecito. Con su permiso, señor presidente, para lograr todo lo que quiere hay que recortar el presupuesto. Yo aconsejo que recorten la tarjeta Solidaridad, Bono Luz y Bono Gas. Ah, no, pues te hacen soltar, loco. Al pobre, en vez de quitarle lo que hay que darle. Estoy de acuerdo con mi compadre. Además de toda esa tarjeta, vamos a implementar la tarjeta Masticar, donde todos los pobres coman gratis en toda la fritura y los comedores. Entonces, podríamos decir que su gobierno ha estado vinculado en todo a los alimentos. Claro, es que la comida es remedio de todo mal. El que come no se enferma, pero el que está alto no pelea. ¿O acaso tú has visto un pleito en un resort todo incluido? No, ahí está todo el mundo alto. Y nosotros que venimos de una loma que por más que el presidente quiera, la comida no le llega. Por eso no inventamos el sancocho, sorpresa. Ah, no, y ahí fue que no la comimos. El sancocho, sorpresa. Claro, lo que pasa es que la mayoría de la gente no cocina los domingos. Entonces nosotros, junto con los comedores económicos, sin importar el lugar que sea, le llevábamos su sancocho utilizando el tubérculo dron. Impresionante, verdaderamente atípico. Ah, pero qué buena idea. La próxima vez lo vamos a mandar con música típica. ¡Ay, sí! Escúseme, ando buscando una fundita para recoger la pupú de la chiva. Sí, sería muy bueno que la recoja, porque sin duda se da cuenta de eso, no desacredita. Que pasan los cuatro años de mi gobierno, talala, 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 diciendo que algo huele mal en el palacio. Señor presidente, ya están en el antedespacho don Genaro Fortuna, Iván González y la Comisión de Empresarios Argentinos. Hágalo pasado. Rogelito, guardia, clavel, que no quiero que me le hagan paso a un bochorno, porque dicen que eso es retino, todo le lleve y no le huele. Y que tenemos que cuidar la relación internacional, ¿no, verdad? ¡Ah! Señor presidente, señor vicepresidente, y le presento a nuestros asociados de Argentina. ¡Cómo no le va, joven! ¿Cómo estamos los muchachos? ¡Estamos buenos! Mire, doña. Gracias. Ofrézcome, Ángela. Pero nosotras nunca hubiéramos bregado con tanto cuarto. Ah, y ella es el presupuesto destinado al despacho. Pero eso sí, eso es para obras sociales. Vamos a ponerle los dientes a tú el que falten a mí. Porque es que en un país de pelotas no podemos tener a nadie sin su pelotero. Bueno, señor presidente, como usted sabe, estamos acá para ofrecerle los mejores productos del planeta Tierra, que son argentinos. Como el vino, exquisito. De las mejores cepas, Mendoza, San Juan, la carne, la más tierna. Y, señor presidente, para que puedan mejorar el arroz, el mejor aceite girasol de la galaxia. Bueno, también tenemos a Francisco I, el papa. Y a Messi, la pulga. Mira, Rubio, si es por pulga, nosotros se la ofrecemos por camiones. Y tenemos los perros para transportarla. Además, ustedes nos están ofreciendo aceite, a nosotros nos sobra. Nos están ofreciendo carne, y yo le invito a ustedes a que vayamos a Villa Mella para que prueben el mejor chicharrón, y de seguro que ustedes terminarán comprándolo a nosotros. Señor presidente, hay problema con el buffet. ¿Qué pasó? Desapareció. Permiso, una emergencia. Código rojo. Código rojo. ¿Y no dije que había desaparecido el buffet? Es que ustedes dudaron mucho hablando, y nosotros tenemos un hambre. ¡Eso es comer! Vamos a tener que hacer algo. Hasta ahora no hemos podido hacer ningún tipo de negocio. No tenemos el control. Hay que hablar claro con Martín para que resuelva. Además de la empatía que ustedes han demostrado con el pueblo, tengo entendido que la primera dama y la primera comadre no se han quedado atrás. Ah, no, 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 no. Esas son dos trancas. Prepara para dos plantas. Doña Ángela, doña Yella, ha llegado el señor Iván. Tiene cita para presentar propuestas sobre el desayuno escolar. Ok, hágalo pasarse. Señor Iván. Primera dama. ¿Cómo te está? ¿Cómo estás? Siempre tan elegante. ¿Cómo te está? Gracias, señor Iván. Bien, bien. Siéntese ahí. Señora, con su permiso. ¿Usted me podría dejar a sola con su eminencia, la primera dama, ahí conmigo? No, Yella, quédate, quédate. No, hombre, señor Iván, usted sabe que doña Yella es la viceministra, ¿verdad? Entonces, ella puede escuchar todo lo que vamos a hablar. No le veo problema, claro que no. Bueno, vine a indicarle que según unos estudios que meticulosamente hemos hecho, hemos levantado unos datos donde nos indica que necesitamos más fondos para el desayuno escolar. Ok. Ok, dígame una cosa, señor Iván. ¿Cuánto está designando el gobierno para la elaboración y distribución del desayuno? Algunos 14 mil millones. ¿Oh, 14 mil millones? Sí, tú estás haciendo una chucherita ahí. No, 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 pues. ¿Y todavía ustedes necesitan más? Bueno, sí, y es por el bien de los niños, ¿no? Para mejorar las encuerdas. Y así lo quiere el señor presidente. Sí, es así, los niños están primero. Los niños siempre primero. Permiso. Sí, claro. De un hombre, usted nada más le faltó trabajar en alambrito. ¿Cuánto piensas? Sí, los niños, los niños. Sí, 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 canquimanía, auténtica, canquimanía. Salud con los niños. Claro. No, 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 no pon ese pico así, bébaselo. Éntrele la hacha a ese pan. Sí, sí, ahí, ahí, hasta abajo, ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Está complicado ese pan. Sí. Bien complicado ese pan. Usted le gustaría como algo mejor, ¿verdad, señor Iván? No, no. Ese pan está duro. Está bien así, está bien, no se preocupe. Bueno, pues mire, los niños también quieren algo mejor. Y es el desayuno escolar que ustedes le están dando a ellos. Dígame, cómaselo para ver, cómaselo. Bueno, seguramente uno que otro pan vendrá así dentro de todo lo que enviamos, pero no creo que es todo el resto. No, 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 pruebe otro a ver si usted tiene razón. Es verdad, era ese, nada más. Claro. Pues sí. Esta es nuestra propuesta. Mira, mira, le pudo meter el diente. Hemos conseguido excelente precio con suplidores campesinos. Y el gobierno se economizará 7 mil millones de pesos tal año. Así mismo es. Y con ese ahorro, no solamente se le va a poder dar desayuno escolar, sino también merienda escolar, comida escolar, cena escolar, ¿eh? A todos esos niños del país. ¿Qué le parece, señor Iván? ¿Eh? Me parece bien. Me parece muy bien. Sí, 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 sí. Muy bien, aplaudan. Esto es el gobierno que queremos. Muévete, muévete. Con todo el respeto, señores, pienso que estos vehículos son inapropiados para ustedes. ¿Cómo? ¿Oy, qué le ven a mi vehículo? Yo lo veo entero. Claro, además, corazón, somos un gobierno nuevo empezando. No hemos ganado ni para comprar bicicletas ahora yipetas. Señor presidente, el Estado les asigna yipetas por su seguridad. ¿Cómo? Ah, pero por eso es que este Estado ha atado en tan mal Estado como ha atado. Oye, ¿el Estado no me solta cuartos? No, así no hay toro que llegue a buen. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Madre mía, madre mía. La verdad es que tuvimos nuestras reservas iniciales sobre la capacidad que tenían tubérculo y tirso, pero están tomando sus medidas. ¿Usted no cree? Dígame, Varsovia. De verdad que estamos frente a uno de los mejores gobiernos que hemos tenido en el país. Les tendré más detalles. No les cambie. Ya volvemos. Andamos con la ministra del Medio Ambiente cheteando la cuenca en los ríos. Aprovechamos para traerle esta picaderita a ustedes. ¡Eso sí me llama! ¡Una visita sorpresa! ¡Eso sí me llama! ¡Eso sí me llama! ¡El Triple Band! Es que aquí hay algo que no me cuadra, burimbo. Sí, 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 mira, mira, esto está mal aquí. Sí. Aquí abajo, eso, eso, aquí está bien. Sí, sí, pero es que yo no entiendo cómo papá pudo firmar algo como eso. Yo le he dicho a él siempre que tiene que leer los documentos antes de firmarlo. Dios, mira lo que pasa ahora. ¿Cómo hicieron para reducir la percepción de inseguridad que tenía la población? Señor presidente, dentro de las posibilidades, sería bueno que usted considere un aumento salarial para policías y militares para motivarlos más en su trabajo. ¿Para qué? ¿Para que se los jarten de robo, monten una segunda base? No, el aumento va, pero ¿cómo es que lo vamos a hacer? Cuando vayan a cobrar, se le va a dar su saco de arroz campo, 20 libras de habichuela, 10 pollos, 2 racimos de plátano, 2 latas de leche y 5 cartones de huevo éndico con omega 3 para que aguanten mambo. ¡Excelente, señor presidente! ¡Ese es el mejor aumento! ¡Esto todo el mundo tiene que comer! Señor presidente, yo quisiera hacerle una estatua. Mejor vamos ahorrando esos cuartos que la estatua no se come. ¡Guardia! Consígamele dos racimos de plátano al comando para que vaya macando. Señor, comando, ¿me le están mandando comer a esos guardias en la frontera? Claro, señor presidente, se le están dando sus raciones, se están dando su plátano a todos. Pues bueno, y esa yuca que salió a más ganó la bota, con eso ya se casaba. ¡Qué interesante! ¿Dando comida bajaron la delincuencia? ¡Claro! Porque a los delincuentes los tenemos ocupados moviendo la queja, y así tienen barriga llena, corazón contento y tripa trabajando. Y dime, ¿llegaste a pensar algo sobre lo que habíamos conversado? Sí, pero quiero conseguir los terrenos de Loma Miranda. Ahí hay una mina que nos va a dejar mucho dinero, mucho dinero, ¿usted sabe? Bueno, me parece bien. Vamos a conseguirla. Mira. ¿Tú cómo que saliste bonito en esa foto? ¿Tú sabías que tú tienes pinta de futuro esposo? Yo te quiero, tú lo sabes. Pero yo no entiendo en esta presión. Sinceramente, yo creo que tú y yo somos muy jóvenes para pensar en casarnos. Si tú supieras que yo no lo veo así. Es que tú lo que estás buscando es su greo, mira. Yo no me quiero casar, por ahora. Entonces, ¿tú no te quieres casar conmigo? Ahora no, pero después sí. O sea, que tú no te quieres casar. ¿O está bien? Terminamos. ¿Y qué fue? Señores, tenemos que lograr que nuestros invitados cooperen. Tenemos que morderlos como sea. Sí, pero recuérdense que este país tiene una necesidad necesitada. Así que los quiero a tú, Cholimpón. Ay, sí, señores. Esto se va a dar grande. Además, recuérdense del anuncio. Sonríele al Twitter. Y tú, Rogelito, encárgate de claver para que no vayas a ningún desasurdo. Sí, señor. Ya llegaron. O son reyes o son borseadores porque vienen con guantes. Adiós, Tirso, no te sea bruto. Hoy los reyes usan guantes por los gérmines. Ah, los reyes de España, el presidente de la república y su esposa. Chócala ahí, don Rey. Usted es muy famoso por aquí. Yo siempre lo veo en la baraja. Miren mi autógrafo ahí, loco, ven. Esa sí vale cuarto. Ay, 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 ay. Para nosotros es un placer visitar su país, señor presidente. Y será un honor invitarles a todos ustedes a nuestro palacio. Oh, pero ustedes son los reyes y nada más tienen que mangar a la visa. Don Rey, doña Reina, ustedes me dejan tirarle un selfie para que me den like. Ven, placa, huyen. Que esta gente se van. Que bello, gracias. Arroba tu huérgolo, le da like. Sí. El vicepresidente de la república y su esposa. Felicidades. Sí, es un placer, mi surmese, yo saludar a gente de... ¿de dónde que son? Oye, de España. ¿Cómo? Pero de España, 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 España. ¿De España? Hostia, tío. Bienvenidos a todos a vuestro país. No, porque no me voy a quedar atrás en el hablado del español de mañana, ¿no? Señora Mili Quesada, la reina. Mucho gusto. Oh, comadre, pues usted sabe del protocolo. Adiós, compadre. Pero a lo quince ya llora la reina de Jameiro. Señor presidente, buenas noches, primera dama, señor vicepresidente, señora. Les presento con mucho orgullo a sus majestades, el sultán y el príncipe de Arabia. Oh, Genaro, bienvenido. Gracias. Mohamed la raja, rájame la tabla. Sultán. Sí. Y no muerde, porque así le pusieron a un perro por allá y acabó con todo el mundo. Loco, ¿y a cómo van a irse el petróleo? Bueno, de eso precisamente quiero que hablemos dentro de un ratito, señor presidente. Antes de dar. Permiso. Sultán. Sultán, y no morderá. Sultán, sí muerde, pero tiene una cara de perro. Y me llevo el guri de aparte del gobierno italiano. Novia, tato, tiene derecho a hablar, mamá mía. Buenas ceras. Buenas ceras y buenas calles. Adiós, dos y gabán. La embajadora de China y su esposo. ¿Y cuál de la adoe la hembra? Compadre, yo de italiano, déjeme China a mí. Dale. Buenas tardes. Es muy feliz de ver aquí con el señor presidente, con los frutas, con los amigos. Ella dice que hola. Es pequeña. Déjeme el favor de mi pereza. Tripitaka, Nasaki, Nasume, Lin, Mamao, Tio, Tao, Tin, Mitsubishi, San Jun, Fukuoka y ya. Ya encontré el Pokémon. ¡Bum! ¡A la luna! 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 ¡Los amigos, tú eres loco, eh! ¡Bum! 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 ¡Lasco la despiante! ¡Ay, doy un sal! ¿Y lo ha dicho odio? ¡Si, soy ya que hay ni así! ¡Lasco la despiante! ¡Lasco la despiante! ¡Lasco la despiante! ¡Lasco la despiante! ¡Para mí que a la embajadora de China le hiciera limpio! ¡Ay qué genial! ¡El día de Italia! Parece que fue el mismo médico que le pusieron cabello en el gato Y miren la reina A mí que saquen agotos Se la botaron los cirujanos Hombre, vamos a ponerle sazón a este sancocho Vamos, vamos, vamos Gracias 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 ¿Vamos, vamos a velar? No Elena, ¿vamos a velar? No quiero Elena Tú ya terminamos, ¿no te acuerdas? ¿En serio? Sí, en serio Vamos a comer temprano porque me huele a visita Recuérdate en el almuerzo que se apareció Rosita Vamos a comer temprano porque me huele a visita Recuérdate en el almuerzo que se apareció Rosita ¿Quién es? ¿Quién? Tu compadre y tu comadre ¿Cuál es el almuerzo que es el almuerzo que se me ríe a la piramuña? Un rato Adelante Hola ¿Cómo me llames príncipe? No, me llames príncipe Agárrese de ahí mi rey para que pruebe el verdadero sabor dominicano. ¡Tarán! Para la red. ¿Qué detalle? ¿Para mí? Precioso. ¿Artesanía local? Sí, lo hice un loco. Estrellate muy bello. ¿Me va? Es Armani. Gracias. Feliz regreso. Adiós, Rodrigo Dominicano. Esta es una joya. ¿Qué tal es? Es el presidente. Este es el momento de llevarle el documento. Con esa contentura firma lo que le pongan por delante. Señores, ¿por qué nos dejamos para mañana? Yo pienso que este no es el momento. No, 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 dale de una vez. Aprovecho y llévaselo ya. Y lo que baila la reina. Pa' mí que eso te ha de grata pisar. Con su permiso, señor presidente. Quiero felicitarlo primero que nada por la fiesta excelente. Ah, gracias. Con su permiso. Espera, a ver si me podría firmar este documento de ley para que en la mañana ya tenga tu firma, por favor. Claro. Espera, su permiso. Con su permiso, señor presidente. ¿No crees que ya es muy tarde para que el niño esté despierto? Los miembros de la prensa están por ahí y no le hacen nada bien a su imagen. Ay, sí. ¡Enercida! ¡Enercida! Lleva a estar, muchacho. Y vamos. Gracias por cuidar mi madre. ¿Dónde te fijas? Aquí, señor presidente. Lleva a estar, muchacho. O, ¿hoy por dónde te va? Perdón. ¿Es el baño de mujeres? Sí, sí, pero lo siento, me percatea ahora. Ok. No, ok. Siempre me siento como cosa muy rara. Sí, ya me entiendo, pero te sí, pero no, ¿verdad? ¿Tú qué te vamos a mirar, vamos a ver? Yo también vi que te vamos a hacer más. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuéntalo, Brito! ¡Cuéntalo! ¡Anda para el calajo! ¡Esto es comer! Bueno, 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 sin precedentes para la historia, el gobierno de Tubérculo Gourmet, con una gran fiesta en el Palacio Nacional, logró que los reyes de España, oiga bien, donaran mil millones de euros para la agricultura. El gobierno de China donará paneles solares a todas las instituciones y escuelas públicas del país. El gobierno sueco donará dos mil autobuses para el transporte público. Italia se ha comprometido a equipar todos los hospitales con la última tecnología médica. Y el Suntán de Brunil, oiga, nos venderá el petróleo a mitad de precio. El país celebra, claro que celebra, a Tubérculo y a Pearson por el buen gobierno que están ejerciendo. ¡Buen provecho! Señorita Sirena. Gracias. El príncipe. ¿Y cómo él consiguió tu número? Él me lo pidió y yo se lo di. ¿Contesto o no contesto? Ay, Sirena, qué dilema es tuyo. Yo nada más te digo, acuérdate de Andy. Andy y yo terminamos. Tú sabes que el sueño de todas mujeres es casarse. Y Andy no estaba en eso. Además, ¿qué tiene de malo que yo sea amiga de un príncipe? ¿Aló? ¿Javibi? ¿Sí? ¿Esta noche? Ok, tú me pasas a buscar. Bye. Ay, Sirena. No se preocupen, señores. Yo tengo un plan. Eso mismo estás diciendo tú desde que te conozco. Ahora, don Genaro, con todo respeto, la idea de poner este candidato fue de ustedes. Por el momento, si no me van a necesitar, yo me retiro. Tenemos que salir de tubérculo a como dé lugar. Pero tiene que ser algo definitivo. De ser posible hasta poniéndole explosivos en los zapatos. ¿Es en serio? ¡Claro que es en serio! Yo siempre hablo en serio. No me vas a dar un duro, eh. Dime, ¿entonces terminaste con Sirena? Ella se quilló en estos días cuando hay que tomando mis homones para pensar en casarnos. Yo no sabía que te mataba en eso. ¿Pero tú la quieres? Claro. Pero tú sabes que todo viene al paso. Ella está muy rara. Sí, es que ella... Mira. Ok. Él mejor te enamore con un príncipe que es un hijo de un campesino, déjame ir. Para finalizar, ustedes saben que para mí comer es primero. Le hemos quitado todos los impuestos a los alimentos para que la familia siga alta. Y como están muy mal impuestos de los impuestos de la comida, coman mucho para que cojan fuerza y rieguenlo. Muchas gracias. Señor presidente, ¿entonces los alimentos ya no tendrán impuestos? Sí, con su permiso. Permiso, señor presidente. Que limpia bota a esa presidencial llegó, si quiere lo puedo despachar. No, no, no. Tenga. Dele mi zapato, me lo limpio. Yo me quedo en media. Y lo mío también. Y aproveche y límpiale a todito que yo lo pago con mi suero. ¿No? Tenga. ¡Tenga! ¡La seguridad! ¡Venga, venga, ayúdenme! Dígame, señor presidente. Mi querida inmaculada. Si nosotros tenemos un país con 48.000 kilómetros cuadrados y podemos sembrar 20.000 kilómetros cuadrados... Voy a continuar. Yo voy un momentito al mayo. No tenemos necesidad de cobrar impuestos a la gente porque se produce aquí. Dímelo, Moreno. Mira, ay. Ok. Ok. Bájate ahí. Sí. Mira, me le dice al señor presidente que gracias por el saco de arroz que me regaló. Todavía estamos comiendo en mi casa. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya duro. Hermanito. Guepa. Aquí todos los zapatos del señor presidente de tubérculo. Ok. Necesito que le metas duro a eso, ok. Oh, pero claro. Es una orden. Sí. Y estos son los míos. Importante, siempre manténlos separados del presidente. Ah, no hay problema. Muy bien. Gracias. Ah, no, está bien, está bien. ¿Hola? Esto va a quedar bomba. Niño, niña, niña, deja eso, niña, niña. Ay, no, niña. La niña. Niña, no, deja eso, niña. Ay, angelito, no, angelito, no. Angelito, no, no. Ay, Dios mío. Mira ahora. Me han ligado los zapatos. Yo creo que son estos. Sí, estos son, son más grandes. ¿Todos listos? Sí, estamos listos ya. Muy bien. Gracias. Toma, mira. Estos son los del presidente. Muy bien. Y estos son los tuyos. Vamos. Sí. ¿Estamos ready aquí también? Sí. Pues sí, maculada. Con esa medida nos estamos ahorrando el 2,0 del Producto Interno Bruto. ¿Siempre sienten sus zapatos? Ah, no, esos no son los míos. Yo le hice una marquita para que Andy no me lo ponga. Bueno, muchas gracias. Vámonos, Roca. Pues sí, ministra. ¿Y cómo le estás yendo con el trabajito ese? No, padre, lléveme toda esa gente a comer. No quiero a nadie con hambre. Sí, sí, sí. Vengan. Que le voy a brindar unos porburones que me han traído de carrellegua. Guay. ¿Eh? ¡Galete! 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 ¡Ese estuvo el culo,адно, teaspoons estúpido! No, más estúpidos son ustedes que todavía en todo este tiempo no han logrado hacerlo firmar el papel, pero ya está decidido. Lo vamos a hacer saltar del puesto. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a hacer saltar del puesto con la popularidad que tiene? No, don Genaro. Las cosas se nos pueden virar. Sí, pero se pueden virar a nuestro favor. Lo que hay es que desacreditarlo. ¿Cuál es su fuerte? ¿La comida? ¿Vamos a atacar la comida? Gracias. Hola, Rogelito. ¿Qué es eso? ¿Un dron? ¿Y es toro tuyo? Sí, yo lo voy a coger, pero no se ha cambiado de nada. Gracias. Señores, quiero comunicarles que el presidente está súper feliz por lo que está pasando en Inespre y los comedores económicos. ¡Ay, me quieren en broma! Eso lo resuelvo yo personalmente. ¡Ay, me quieren en broma! ¡Ay, me quiero en broma! económicos? Sí, ya el ministro de defensa me dijo que hay sectores que quieren hacerle daño al gobierno. ¿Qué tú hiciste? No se preocupe, yo me encargué de que le cayera todo el peso de la ley. Bien, ministra, perfecto. Esta gente ya se está pasando. El presidente le presento a Vivito, que es el representante de la Junta de Vecinos de la Partida. Mucho gusto, don Vivito. Este ha sido el proyecto más beneficioso que yo he vivido en estos 64 años que tengo de mi vida. Lo más hermoso que se ha realizado como proyecto para los pobres. Es porque hemos pensado en los pobres y lo que queremos es que cuiden este proyecto. Así es. Y usted, señor ministro, queremos que sigamos este ejemplo. Esto lo haremos en todo el país. Norte, sur, este, en todo el país haremos una barqueta. Ay, mi nietecitas. Tan linda se las dos. Ay, Tirson, ¿está cansado? Ay, sí. ¿Quiere darse un bañito de agua tibia? Bueno, y ella, si es usted que me va a estriegar. Yo a usted lo estriego, lo baño y lo seco. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a economizar agua. Yo me baño con usted. ¿Y usted conmigo? Mi amor, ¿y cómo te fue el día de hoy? Ay, Ángela, yo no sabía que un presidente trabajaba tanto. Hoy fui el invitado de honor de un bufet de abogados. Ustedes vengan, abogados. Esta es la primera ley que yo quiero que se cumple en mi gobierno. La ley de comer. Después, corté la cinta de inauguración de una fonda fritura. Mucho trabajo, mucho trabajo. Sí, pues yo me imagino que ya tú no tienes hambre. Tú me quieres matar. Tú me quieres matar. Esto es por la temprana. Ahí está uno, coño rojo. Roca, quítate de ahí. Es Ángela que me quiere matar dándome ese chido de comida. Quítate, Roca. ¿En serio? Claro. Disculpe, señor Rosario. Ah, pues sírvele para ti. Uno, dos, dos, tres, probado. ¿Qué tú has sabido decirle ni gente? Él como que no quería casarse con ella y ella tiene un nuevo pretendiente. Eso supe. Tú sabes que aquí de todo uno se entera. Sí. ¿Pero qué tú opinas de eso? Bueno, mira, honestamente no hay mucho que yo pueda hacer. Tú sabes, eso depende mucho de ello. Sí. Yo no me meto en eso. Tienes razón. Sí. Mi nieta de gato cazaratón. Señor presidente. ¿Cómo más? Usted debe desayunar alimentos balanceados. Bueno, es lo que yo estoy haciendo. Balanceándome mientras me como esa piernita de cerdo. Ay, negro, pero es que tú debes cuidar tu imagen presidencial. No, mi amor. Yo nunca seré un presidente live. Pero eche para acá, primera dama. Dele un beso a su presidente. ¿Y si yo no te lo quiero dar, qué? Ah, te denuncio ante las Naciones Unidas por desobediencia civil. Bueno, pues siendo así, me someto a la obediencia. Ay, lo siento. Pero venga acá. No, 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 no. Tú debes estar desafinado. Tú debes desafinado. Pasa, pasa, pasa. Alejandrina, Alejandrina. Llévate de su friega, que no quiero cucaracha en la cocina. Mira, todo no hay mandato. Te peor en la habitación. Eso va. Y tú es pistola. Dime, mijo. Buenos días, señor presidente. Aquí tengo unos documentos que necesitan su firma urgentemente. Sí, pero dámelo uno a uno, que yo cuando veo tantos papeles junto me atortojo. Muy bien. Ahí está. Aumento a los médicos. Aprobado. Muy bien. Aquí está el subsidio para la siembra de yuca. Ah, no. Tú sabes que sepa la siembra de yuca. Eso dice pregunta. Aprobado. Esto es un caso que el pasado presidente no pidió afirmar por el cambio de gobierno. Es de unas tierras que se le fueron quitadas a unos pobres campesinos del área sur. Cuando sepa a unos pobres campesinos hay que dársela, porque tierra es lo único que Dios no ha vuelto a hacer más. Aprobado. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Es mío. Cuídate. Echa mucho de agua ahí. Aquí en la vecina. Pero por... Señor, por el siglo no sabe que hoy es sábado y los sábados echa agua. Ayúdenme, sí, hombre. Ayúdenme. Ayúdenme. Ministro, ¿qué pasó? ¿Qué le hizo a Claver? Se acabó de comer. Un papel que el presidente me acabó de firmar. ¡Altona! No, no, espera, espera, espera. ¿Cómo que...? ¿Una chiva? Oh, pero... ¿Tú te dejaste oder de una chiva? ¡Animal! Se dice que muchos gobiernos reciben muchos tipos de sobornos. ¿No lo intentaron con ustedes? Sí, 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 sí. Doña Ángela, hay un hombre misterioso vestido de negro allá afuera y dice que tiene urgencia en verla. Ajá. Ah, no, págalo pasar. ¿Quién sabe si tiene algo interesante que decir? Permiso. Señor. No, 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 no. ¿Qué hueso? Saludos. Ay, Jesús. Ay, padre, salve. ¡Ish! ¿Qué hueso cuarto? ¿Qué hueso cuarto? Este para usted y este es para usted. No, no, no. ¿Sí? No, 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 no. Es una broma. ¿Tú tienes una cámara escondida? Oye, a mamá, que yo voy a enganchar. No, 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 papito, te guayate, llévate tu dinerito. No, no. Mi amor, pero yo cobro los 25, don Maletín, hoy estamos a 26. ¿Cómo? Yo no necesito eso cuarto, yo no necesito eso. No, 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 pero eso no es problema. Lo que usted tiene que hacer es hablar con su marido para que agilice la firma de unos documentos que hay por ahí. Ya. Eh, bueno, le voy a decir una cosa. Usted sabe que yo soy la mujer del presidente, ¿verdad? Yo puedo hablar con él para que él le haga una cita y lo reciba. Usted sí lleva esos cuartos porque de verdad que no. No, no. ¿Qué se conoce, Chalito? Porque cuando yo hable con el presidente y el vice, ¿eh? ¿Vendrán otro maletín, mamá? Ay, no, 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 don Maletín, llévese esos cuartos. No. Hoy vaya otra cana uno por ahí. Llévese uno, llévese uno. Bueno. Espere, se dé un segundo. Espere, espere, espere. Me voy a tomar el marido de ahí. Aló. Hola, papi. Negro, te voy a mandar a dos maletín. Es para que lo reciba, por favor. Él está aquí y va para allá ahora. Tuérgula, no me digas esas cosas que... Ay, tengo gente aquí, ¿sí? Está bien, a la noche hablamos. Bye. Elpidia. Al favor, Elpidia, llévame al señor donde el presidente. Y dile, por favor, que la yuca ya te apuesta. Oíste. Que le vaya bien. Bye, bye. Bye, vaya ya. Hola, señor presidente. Hola. Hola, señor vicepresidente. Yo se lo prendí el maletín. Del maletín no. Será de lo, porque son dos variados. Oh. Ese para usted, señor presidente. Y ese para usted, señor vicepresidente. ¿Usted sabía que nosotros lo estábamos esperando, ¿verdad? Sí. Párate. Párate. Corrupto. ¡Párate! Quintín, Quintín, Quintín. Espera. ¡Esto es la vela. ¿A dónde? No la vi. Salud. ¡Un anillo! ¡Cásate conmigo! ¡Sí! Los resultados de la encuesta, señor. Ah, pues no estamos comiendo a tú el mundazo. Permiso, señor presidente. La oposición está criticando que todavía no han hecho la declaración jurada. ¿Con qué se come eso? Bueno, yo juro que yo nunca he jurado por eso. Con su permiso, señores, presidente, vicepresidente. Se trata de demostrar que en el gobierno no hay corrupción. Se hace un listado del patrimonio de cada uno de ustedes y se compara con el año anterior. Ok. ¿Usted entendió? No. Ni yo tampoco. Que cada uno de ustedes dice lo que tiene. Ah, pero me hubiesen dicho eso. Sí, pero yo me encargo de todo, ¿ok? Usted no tiene que preocuparse de nada. Adónde usted ahí. Muy bien. Dígame por aquí. Tengo en mi casa una mata de aguacate paría. Ay, sí. ¿Mata de aguacate paría? Par de matas de plátano barahonero. Sembrado en jameis, pero barahonero. Barahonero, ¿ok? Cuatro gallinas cocolas listas para sancocho. Y un chisito del sesenta y cuatro, pero qué sé yo, me lo saqué de una cooperativa de los agricultores. Muy bien. ¿Y usted, señor vicepresidente? No, yo no tengo nada como el señor presidente, pero tengo arguito. Un caballo llamado Antolín. Sí, mi sobrino. ¿Antolín? Sí. La chiva Claver. Ah, Claver, cómo no. Ocho gallinas ponedoras. Ponedoras, muy bien. Seis puercas parías. Seis puercas parías. Y mi casita que está arreglada después del fuego que me la arregló Panamericana. Muy bien. Y el carrito mío, el peugeo. Ah, sí, el peugeo. Son muy buenos que ha salido ese peugeo. Sí, bueno el peugeo. Muy bien, muy bien. ¿Y en cuanto a los efectivos? Ah, no, yo tengo 20 mil pesos aquí. Si quiere te lo doy ahora mismo. No, no, no. Eh, compadre, no se clave y dígale todo lo que usted tiene. Ah, recuérdese del sangue que usted está llevando de los 10 puercas aún que se lo entregan ahora en diciembre. Sí, sí, pero yo no lo puse porque eso no va a pasar de noche buena. Bueno, lo único que resta es que me firmen este documento donde me da el poder de hacer la declaración, ¿no? Lo bueno de yo depositar es que se ve transparencia ante los ojos del mundo. Dolores. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor vicepresidente. No, porque hay que hacer la cosa clara. Lo importante es que estemos claros. Sí, sí, sí. Eh, aquí está. Bueno, para que te ha buscado una cajita chida para estar un puerquito a lo que pase esta mano. Mira esta cajita a Varsovia. Claro, mi alma te alaba, Jehová. Hacía falta eso. Claro que sí. No lo deseo a la mesa. Venga, mis hijos, vengan. Está bien, viejo. Ende, que yo le vi de un anillo de compromiso a Sirena, que se van a casar, ¿y cuándo era que me lo iban a decir? Sí, es de compromiso. Parece que de verdad se quiere casar. ¿Cómo? ¿Se va a casar? Yo no sabía nada. Yo que soy tu papá y el presidente, ¿no se me había dicho nada? La verdad que mi equipo de seguridad está flojo. Ella se va a casar, pero no conmigo. ¿Qué es lo que usted me está diciendo, Ende? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Lo ojo el niño. Me partió esto. Háblame del compromiso. ¿Qué te digo? El príncipe me pidió matrimonio y yo le dije que sí. Sí, pero cuando tú planeas decirlo, porque yo creo que Andy lo sabe. Es que Andy no quería casarse, yo sí. Y el príncipe también. Ay, mi madre, tú vas a tener que aprender a ser kipe ahora. Ay, eso no es nada, yo aprendo. Pero tú ni sabes fregar. Venga acá, apoyadora. Según los rumores rumoreados que me han llegado, ¿con quién es que se va a casar Sirena? Bueno, Tirson, ya yo estoy cansada de hablar con esa muchacha. Ay, pero está más contenta. Porque es que el príncipe le pidió matrimonio y hasta va a venir a pedir su mano. ¿Pero el príncipe de arrabia? Sí. Ay, señores, lo que hay que ver es que esa muchacha es igualita a usted. Esa no tiene nada en el tutu, ni en el morro, Gustavo. ¿Usted se imagina que ahorita empiece a parir y me dé un neto y tenga yo que está hablando en álgebra? Ay, señores. Mira ese amor. Ah, parece de princesa. Te quedaría perfecto. Sí. Mira, pienso que ya es tiempo que me dejes pedir tu mano. No sé por qué tienes tanto miedo. Yo no tengo miedo. Además, ¿cuál es la prisa? Yo te dije que era después que yo termine la universidad. Bueno, mira, la verdad es que yo quiero que la presidencia me permita construirte un palacio en un lugar hermoso llamado Loma Miranda. El tiempo de construcción será el mismo tiempo que te tome graduarte. De verdad, un palacio. A ti te quería ver. Mira, no prende. Le falta batería. Anda, yo tengo alguna en mi carro. ¿Qué? ¿Qué? Príncipe, cuénteme cómo le va. ¿Cómo va ese romance? Mire, le tengo buenas noticias. Probablemente ya no tenga ni que casarse con la moncosita esa para que podamos conseguir los contratos de las minas de Loma Miranda. Llámeme que lo dé la buena noticia. No, eso a 10 cheles tan caro. No, no, eso hay que regalarlo, regalarlo. Hola. Oh, mis hijos, disfrutando el palacio presidencial, ¿eh? Pero es la nietecita, no me la dejen. Es que está jugando con Clavel. Pa, ¿y usted vio el video que anda circulando en internet? Mis hijos, yo soy un presidente. ¿Ustedes creen que uno va a tener tiempo para estar mirando videojuegos? No. Lo que pasa es que, mire, mientras el presidente dejar en banquetes presidenciales, el buen... Esa es la oposición opuesta oponiéndose. Como nosotros estamos adelante y adelante, le cargó mi la envidia. Desde hace tiempo, Gurimbo y yo no hemos dado cuenta de que pasa algo raro aquí. Pero es que nosotros no tenemos pruebas. Miren lo que vamos a hacer. Tranquilo con eso, deje que todo el mundo se prese, no se preocupe. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la cacarita esa? No, se lo vamos a comprar a Jumbo, que lo venden grande y barato. Y los que están vendiendo estos ñácaros, le damos para afuera. Sí, y se los regalamos al pueblo, regalamos. Sí, sí, está mejor, me gusta más. Perdóname. No te preocupes. ¿Quién soy yo para juzgar a la futura esposa de un príncipe? Yo estaba equivocada. Una mujer para ser princesa solo necesita un hombre que la trate como tal. ¿Tú sabes algo? Ya tengo que que te casen, pero conmigo. Amigos míos, resolvimos. La primera persona y la segunda persona tienen cada uno más de 100 millones de pesos respectivamente depositados en bancos del extranjero. Hasta salieron los papeles de Panamá. No relajes. Yo personalmente me encargaré de depositarle a ambos su dinero en sus respectivas cuentas. No, 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 no. Mira, eso de la declaración jurada de bienes, esa fue una jugada maestra. Mi respeto, señor. Dios mío, escándalo sacude a este gobierno de tubérculo gourmet. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo diría? Decepción para este pueblo. Eran lobos disfrazados de obesos. Pero, ¿y dónde está todo ese dinero? Ah, no, pero usted solo lo tomane. Se saca la loto y no nos dijeron nada. Claro, porque solamente así se puede tener tanto cuarto y tan pronto. Pero, Ángela, ¿de dónde te ir sobre yo vamos a sacar todos esos cuartos? No me ofenda. Apoyé ella, ¿de por Dios? Si uno lo que necesita es apoyo y usted lo que se está llevando es de rubores. Cuidado si tú le cogiste dinero al hombre del maletín, ¿eh? Mira, no me haga pasar vergüenza. Ángela, pero es que tú estás hablando como si no me conociera. ¿De dónde diache nosotros vamos a sacar tantos cuartos? Si eso es usted que está hablando así de uno, ya sé con quién vivo. Ya sé con quién vivo. Rápida. Yo sé que tú no estás acostumbrado a la alta política. Pero la época del jartón se jodió. Y llegó el momento del golpe y de que seas tú el próximo presidente. Esta tarde ha trascendido que en una masiva filtración de documentos de una firma internacional se revela información sobre millones de dólares en sociedades a nombre del presidente Tubérculo Gourmet y del vicepresidente Dilson Dolores Mora. Esta gran fortuna no fue parte de su declaración de bienes y contrasta con la supuesta humildad de recursos y con la seriedad que tanto promueve de cara al pueblo estos señores. Tú hiciste la declaración jurada y sabías que no teníamos todo ese dinero. Sí, Iván. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros los trajimos a la presidencia y ustedes nunca entendieron para qué. Ahora deben renunciar los dos. Pero este es un golpe de Estado. Y que tú comes que adivinas. Está bien. Nosotros vamos a decir todo ratreros. Yo que ustedes no digo absolutamente nada. Ustedes llegaron a la presidencia con dinero sucio. Así que firmen su renuncia o de lo contrario ambos irán presos. Compadre, ¿qué usted va a hacer? Vamos a salir de esto, que el camino malo se pasa rápido. Vámonos para Jamey a respirar aire puro. La pocilga se le deja a los cerdos. Rastrero, basura, se come fiado. Rastrero, basura, se come fiado. ¡Los pies! Vámonos para Jamey a respirar aire puro. ¡Vámonos para Jamey a respirar aire puro. ¡Los pies! Ay, compadre, ¿en qué líos nos hemos metido con esto de la política? No hemos metido, no, no me tienen, pero el que me habla a mí de política es enemigo mío. Hoy ahora será pasado. Este país no puede darse el lujo de dejar impunes a quienes han manchado con sus terribles actos. La gran responsabilidad que significa el ejercicio del gobierno. Los corruptos jamás pueden estar cerca del poder. He dado instrucciones a la policía para que aprecie a dos hombres que le han hecho un daño irreparable a esta nación. Señor, tengo instrucciones de llevarlo al palacio. Lo sé. Para que aprecen a los señores. Genaro Fortuna e Iván González, quienes han sido las cabezas manipuladoras para desacreditar a un gobierno serio. ¡Traidor! ¡Te voy a destruir! Yo también le pongo a disposición de la justicia para contar cuánto sea al respecto de este caso. También he dado instrucciones para que los señores Tuberculo Gourmet y Tirson Dolores regresen al palacio nacional a ocupar sus funciones como presidente y vicepresidente de la república. ¡Aplausos! 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 Me han puesto a pasarte. ¡Aplausos! Pero son gente huella. ¡Aplausos! ¿Juego, qué pasó? Bueno, recibimos el apoyo de toda la comunidad internacional. Porque el pueblo sabe que a nosotros nos gusta comer, pero robamos. Señor presidente, las encuestas indican que su popularidad es del 99.9%. ¿Usted ha considerado la reelección? No, ni Anderretoso diga eso. El hombre hombre no se reelege. Señores, les agradezco esta exclusiva. Esa es su primera entrevista después de este fallido intento de golpe de Estado. Espero que haya una próxima oportunidad. ¿Sí será? Muchas gracias. Vuelvo pronto. Muchas gracias. ¿Y cuándo es que sale para verme en la televisión de afuera? ¡La fama, eh! Compadre, ¿y usted está seguro que no se va a releír? Compadre, no soy maduro. Hasta cuando no se jarta, no sabe si el plato quedará vacío. ¡La fama, la fama, la fama! ¡La fama, la fama, la fama! Porque me he visto temprano porque me huele a vircita. Recuerda que en el almuerzo que se apareció Rosita. ¿Quién? ¿Quién? Com yhte, comprata, un chucón Central. Que venimos a veces ya Rosita. ¡Nuella, rato! ¡Sí! ¡Adelante, dos poderitos! Adelante, comadrita. También vienen sus dos hijos, mira los que gordos están Ya dué, madama mía, tan tan Baja y tapa, oya baja y tapa Baja y tapa, oya baja y tapa Tú quemas la culpa, pulata, por no darme mi comida temprano Baja y tapa, oya baja y tapa Yo se lo estaba diciendo, que me diera mi chaucha temprano